¿Qué es la energía para poder seguir trabajando en la empresa? ¿Qué es la energía para poder seguir trabajando en la empresa? Y de antemano hemos propuesto a nivel del Consejo de Administración de la empresa establecer un presupuesto para mantener esa conexión con la Confederación y ya hemos decidido también entrar en lo que es la calificación en cómo podemos medir la cuestión del impacto social y también hacer uso de todas las herramientas que tiene la Confederación para así poder potenciarlo más y poder hacer más universal los procedimientos que la cooperativa se pueda poner en tono con el entorno mundial porque actualmente solos no podemos caminar pero juntos sí podemos caminar. Bueno, primeramente se lo dedico a Dios, en segunda instancia a los empleados de la cooperativa Junta Directiva, Junta de Vigilancia y a los más de 15 mil afiliados que hay en la cooperativa ya que sin ellos la cooperativa no existiera.